Reír, porque la pan... Dice Ángel que ayer dormí como leona porque estaba roncando. Les estoy dando un tour por mi otro lado de la casa. Amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas de ahí nuevamente a mi canal. Mi nombre es Jenny, para los que no me conocen. Y este guapetón que está allá es... Ángel. Y ella es... Mayleni. Hola, diles. Mayleni. Ahorita andamos acá, vamos a ir a canjear esto. A ver si lo salimos perdiendo nosotros. ¿Ven que cuando uno le dan ahí la mano, se lleva hasta el codo? Así que ojalá que no me lleve el codo yo. Venimos porque pues tengo 20 dólares y hay que gastarlos. Sí, porque son 20 dólares que... Gratis. Hay que buscar algo que vaya a 15. Algo que vaya a 15 voy a buscar. Por las taxas y todo eso. Espero que estén teniendo un día excelentísimo. Y nos vemos en un ratito. ¿Verdad mi amor? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, diles. Bye. Eso no se hace. No. No. Para las que dicen que son suertuda porque Ángel me ayuda a decorar la casa, pues también porque él me ayuda cuando me mido zapatos. ¿No me das pantalones? Sí, porque el pantalón se me va a romper si me agacho. A ver, Maylen. ¿Qué anda haciendo aquí mi niña? ¿Quiero ver? Quiero ver cómo tira un besito a la niña. May. A ver, tíralo un besito a papá. Qué bonita. ¿Qué andas haciendo, May? Ok. Bye. Charta. ¿Dónde llevamos eso? Miren, amigas. Andamos acá en Cold. Y estamos viendo que esta cafetera es Hamilton. Y pues como que está en especial. Está por 22 dólares. Vale 25 segundos. 3 dólares de descuento. 3 dólares. No, pero... Quizás esto nos vamos a llevar con el... Con el 20 dólares que damos. Es esta, creo. Sí, creo que es esta. ¿Qué dicen? ¿Nos llevamos eso? Yo creo, porque yo necesito café. Y más que Ericka ha llevado café colombiano, dice. Un cuñado nos ha llevado café colombiano. Así que quizás nos vamos a llevar esta de los 20 dólares que traemos. Solo eso me llevar, creo yo. Yo creo que sí. Y la voz... Espérate. Está mal enfocada. No sabe tu cama. Entonces, ¿qué nada hacían aquí? Ah, ya sé. Aquella zona que yo quería. Están infiltradas, Jenny. Date infiltrada. La cafetera. La cafetera. ¿Cuánto vale? Vean, hoy pudimos limpiar un poquito acá el desorden que había. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que estaba bien desordenado? Pues, hoy pudimos limpiar un poquitito. Organizar más o menos aquí el asunto. ¿Vean quiénes están ahí? Mi bebé. Está en la sombra, mi bebé. Tiene calor. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos realmente a un día más en mi vida. Yo ya me bañé, me acabo de bañar. Ahorita me voy a ir a comprar. Quiero ir a comprar unas cosas que me faltan para el almuerzo de hoy. Porque, pues, aquí en mi casa a las 7 se desayuna, a la 1 se almuerza y a las 8 se cena. Ya estamos. La pancita nos pide a esa hora el almuerzo y la comida. Así es que, pues, ahorita voy a ir a comprar. El día de hoy creo que no vamos a hacer muchas cosas. Tampoco el domingo hicimos casi nada. Solamente fuimos a almorzar y dejé la cámara. Me comí un pan con pollo que estaba gigantesco. Ya tengo una papaya otra vez. Y miren cómo va floreciendo ahí. Vean cómo lleva más papayitas. Yo la necesitaba sacar de acá porque ahí ya va creciendo panda. Pero no he comprado la tierra. Siempre se me olvida comprar la tierra. Pero miren cómo está allá. Ahorita está triste por el sol. Pero en la mañana cuando bañé a los perros la vine a regar. Siempre se pone así como triste por el sol. Pero ya más tarde ya las florecitas como que se levantan más. Y esta es mi palmerita que no se muere. Siempre en el tiempo de frío, por mucho que yo la cubra y todo, se me muere. Pero en primavera y en verano florece. Miren, ahí están mis flores de las 11. A todo lo que da. Vean, bien bellas. Les quiero mostrar que Ángel, mi esposito, es toda máquina. Vean, aquí teníamos como que una cerca medio hecha. No tan bien hecha. Y esto es para cuando se pasan los perros. Que no se pasen. Y ahora pues él hizo esta cerca. Les estoy dando un tour por mi otro lado de la casa. Por el lado de la par. Esta es la ventana del baño. Y pues esta es la cerca que él hizo el domingo. Él la estuvo haciendo. Y le quedó bien bonita. Porque aquí ve, después de tender la ropa. Ahí está el tendedero. Uno se viene para acá. Nada más. Cierra y ya. Ahí están mis rosas también. Por aquí haciendo el intento de revivir. Porque hoy si se preguntan si la Mayleni está sola en la casa. Pues no, no está sola. No se preocupen. No está sola. Ahí está mi concuña. Que pues si Mayleni se despierta. Porque está dormida. Si ella se despierta. Ahí me ayuda. Ahora me voy a poner a cocinar. Vean, compré carne también para hacerles un bistec mañana. Este pelo. Mañana les voy a hacer un bistec encebollado. Y aquí está la carnita. Esta carne me gusta porque de hecho esta tienda es como una carnicería. Entonces pues esta carne está fresca. Compré el queso. Ya vengo sudando. Sudando literalmente. El queso. Y las monedas que me dan de cambio. Más que todo las coras. Y los días 5 y los días 10. Lo pongo acá. Porque estas monedas son para las niñas de la iglesia. Es como una forma de ayudarlas. Entonces ellos como que recolectan dinero y también ofrendas especiales. Pero yo agarré una de estas alcancías. Ya casi está llena para llevarla. Y pues así los niños ahorran. Y les ayudamos a ahorrar para todas las actividades que ellos tienen en la iglesia. Así es que este lo tengo acá. Para que todos los que pasen me den ahí la corita. Dice Ángel que ayer dormí como leona. Porque estaba roncando. En tiros oídos no ronco. ¿Qué les iba a decir? Bueno, me voy a poner a cocinar porque ya son las 12. Y ya me agarró la tarde otra vez. Y no sé qué voy a hacer si tortitas o picadas de carne. Pero ya cuando yo haya terminado les muestro. Y esto es lo que va a almorzar Ángelito. Arrocito, frijolitos, carita de carne con crema. ¡Un provecho! ¿Estás limpiando? Mira. ¿Y cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? No, no tienes five. ¿Cuántos años tienes? Dos. Mira. ¿Cuántos años tienes? Diles a ellas. Dos. Dos. Hola, amigas. Les cuento que el día de hoy me pasaron un montón de cosas. Y entre ellas que la cámara se me murió. Se me terminó la carga completamente. La carga de la cámara se desvaneció. De un momento a otro pues la batería estaba supuestamente en dos barritas. Y luego se me apagó y ya no quiso prender. Entonces no les pude grabar todo lo que hice el día de hoy. Y esos serán mis planes. Porque el domingo casi no grabamos nada. Porque al principio, casi todo el domingo nos la llevamos acá en la casa. Arreglando muchas cosas que teníamos pendientes. Después de que construimos el departamento allá atrás. Pues quedó mucha basura en el garaje. Gracias mi amor. Entonces todavía teníamos que organizar esa basura. Y pues nos llevó toda la mañana a hacer eso. Y luego después de eso nos fuimos a almorzar. El domingo con mi cuñado. Me comí un pan con pollo gigantesco. Y la verdad es que cuando salimos con ellos. Como que no me gusta grabar mucho. Porque siento que se van a sentir un poco incómodos. De que yo andé ahí todo el tiempo con la cámara. Así es que me tengo que acostumbrar un poquito a eso. Aparte que me da pena también. Me da pena que vean los videos enfrente mío. Y vamos a mandar saludos. Vamos a mandarle saludos a ustedes. Porque sin ustedes nosotros no somos naiden. Como decía mi tía. Naiden, naiden. Ok, vamos a comenzar. Y bueno, voy a comenzar mandándoles saludos a... Pepe y Disnaga. Muchas gracias por ver el video de Decorando mi Baño. A Yanela Cedres. A Liliana García. A Naye Quever. Dice Naye Quever. Ok, un saludo para ti. Un saludo muy especial también para... Norma González hasta Puerto Rico. A Yaceli Vicente. Un abrazo, un beso. Muy gigantesco. A Ivonne Sánchez. Dígame. A Elsa Barragán. Que dice que a ver si copia la decoración del baño. Mi amor. Ojalá que sí. Que si te haya gustado que pues lo uses ese color. Me encantó a mí. Es un color muy vibrante. Muy bonito. Y si lo haces, mándame la foto por un mensaje en Instagram. Por allá te voy a estar leyendo. Voy a estar esperando las fotos. También le quiero mandar saludos a Virginia Arieta. Que si usted, señor y señor, se quiere poner así como que bien fit. Y quiere que una amiga le cuente qué es lo que come. Y qué ejercicios hace. Pues la invito a que siga la cuenta de esta hermosura. Que siempre le gusta andar ahí posteando qué es lo que come. Y qué ejercicios hace. Y motivándonos para que hagamos ejercicios. Y es que vayan a visitar el Instagram de Virginia Arieta. Y también los saludos van para Erendida Cecibel Flores Almaraz. Para Liz Quinteros. Esa chula de mujer. Liz Quinteros. Una preciosura. A Juana Camarena. Que pidió un saludito. Pues claro que sí. Aquí está Claudita. Muchas gracias por vernos. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo y un beso grandote. Y a mi Andrea Osorio. Que también andaba perdida aquí en los comentarios. Pero ha regresado. Así es que bienvenidas a todas. Vamos a mandarle un saludo muy especial. Y un abrazo gigantesco. A mi mamá. A mi señora madre. Que mami. Muchas gracias por ver mis videos. Por ser mi fan número uno. Como tú dices. Te amo con todo mi corazón. Con toda mi alma. Con todo mi ser. A usted y a mi papá. Así es que. Espero verlos pronto. Y está poniendo celosa. Porque dice que solo le mando saludos a mis amigas. Y no le mando saludos a ella. Así es que pues. No quiero que se pongan celosos. Por eso le mando un saludo gigantesco. Y un abrazo. Y ya te voy a hablar más tardecito. Todos los días hablo con ella. Gracias a Dios. Pero aquí está su saludo. Te amo mami. Y ahora sí. Sin nada más que decir. Espero que este video les haya encantado. Si es así. Déjenme su like. Su manita arriba. Su dedita arriba. Para que más personas puedan ver el video. También no se olviden de comentar. De dónde nos ven. Si es de Salvador. De Uruguay. De Argentina. Colombia. España. Puerto Rico. México. Estados Unidos. Guatemala. Honduras. Canadá. España. De cualquier parte. También suscríbete. Porque no te va a pasar nada. No vas a perder nada. Pero vas a ganar una amiga. Pero de lo más importante. No te olvides de sonreír. Porque la paz. Comienza. Con una sonrisa. Adiós. Bye. 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 Bye.